hola hola bienvenidos a nuestro canal en el día de hoy vamos a convertir una imagen a formato png en powerpoint lo primero que debemos hacer es abrir nuestra presentación powerpoint y en la parte de diseño vamos a cambiar el estilo de fondo con un color que nos permita visualizar de mejor manera la imagen que vamos a trabajar listo vamos a insertar imagen y vamos a abrir nuestro archivo en la ubicación que lo tengamos nuestra imagen tiene un fondo blanco que debemos eliminar aquí lo vamos a hacer rápidamente pero también te dejo por acá arribita dos vídeos de cómo quitar los fondos de dos maneras distintas una en word y otra con páginas web bueno recordemos aquí que la parte fucsia es lo que nos está eliminando en este caso powerpoint aquí nos eliminó de más entonces vamos a ir a esta parte izquierda donde dice marcar las áreas para mantener y vamos punteando vamos a ir punteando todo lo que deba regresar así como lo vemos acá vamos punteando cuando se nos esté demorando mucho en aparecer la imagen lo que yo hago es darle un clic sostenido y pasar una línea como la que ven acá y así me aparece mucho más rápido damos clic fuera de la imagen o enter aquí tenemos a nuestra vaquita sin fondo ahora vamos a abrir otra imagen insertar imagen ubicamos nuestro archivo el mío se llama oveja aquí tenemos el mismo caso anterior tenemos a nuestra ovejita con fondo blanco que se lo vamos a quitar llevamos a las orillas el recuadro que nos aparece y observamos que se nos borraron parte que se tenían que quedar nos vamos al más y vamos punteando nuevamente o damos clic sostenido y trazamos líneas en la parte que queremos que regrese ah 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 ok damos enter o clic fuera de la imagen aquí tenemos ya a nuestra oveja sin fondo lista para colocar en cualquier diseño que tengamos ahora lo que vamos a hacer es darle clic derecho a la imagen y vamos a seleccionar la opción que dice guardar como imagen la imagen allí renombramos yo le voy a colocar vaca png y aquí viene el paso súper importante en tipo debemos seleccionar la opción un formato de gráficos de red portátiles png y guardar ah ah a nuestra segunda imagen vamos a insertarle algo más y eso un cuadro de texto vamos a colocarle la palabra el animalito que es oveja ah seleccionamos en inicio le subimos un poquito el tamaño cambiamos la letra o la tipografía vamos a aumentar un poco más y vamos a ubicar reducimos un poquito la imagen y vamos a ubicar la palabra en la parte de abajo seleccionamos entramos y aumentamos un poco más bueno aquí viene lo diferente lo que le agregamos a este segundo ejemplo vamos a seleccionar con un clic shift sostenido que es la teclita que tiene la flechita hacia arriba seleccionamos y agrupamos aquí ya tenemos toda nuestra imagen agrupada vamos a darle clic derecho guardar como imagen renombramos yo le voy a colocar oveja con nombre y en el tipo recordemos súper importante seleccionar la opción que dice png y guardar vamos a abrir nuestros archivos en la ubicación que ustedes lo tengan para comprobar y observar que se encuentran en formato png sin fondo aquí tenemos a la vaca y por acá tenemos a la oveja con su nombre aquí lo tenemos y esto ha sido todo por el video de hoy espero te sea de gran ayuda recuerda suscribirte activar la campanita comentar y compartir suscribirte no